Yo espero que, como se llama esto, espero que, ay, solo no vi dónde se guardan estas cosas, pero bueno, este, ¿cómo se llama esto? Permítame si quiero ver algo. ¿Cómo se llama esto? Bueno, entonces, voy a cerrar un ratito mi cámara, ¿no, chicos? Para que no le pongan atención a mis rostros y vean en la pizarra, ¿verdad? Solo vamos a repasar algunas cositas y les pongo, les pongo un ejercicio. Ponte que esta tos no es tos de gripe, esto es de reflujo. ¿Sí? Sí, mira mi pizarra, ¿va, chicos? Sí. Sí, ok. Entonces, solo recordemos algunas cositas cuando yo estoy reduciendo circuitos. Las únicas dos opciones que yo tengo es que las resistencias estén en serie, ¿verdad? O que estén en paralelo. Son las únicas dos opciones, ¿verdad? Recordemos, por favor, los circuitos siempre se reducen de derecha a izquierda, ¿ok? Las resistencias en serie, ya sabemos, ¿verdad? Que al encontrar la resistencia total, es de sumando las resistencias, ¿sí? Cuántas resistencias hayan en, ¿cómo se llama esto? En serie, ahí no hay problema. Mientras que en paralelo, pues podemos usar dos fórmulas, ¿verdad? La más común, pues es R1 multiplicado por R2, dividido R1 más R2, ¿ok? R1 más R2, ¿verdad? Pero igual tenemos también aquí a fórmula de 1 partido 1 partido R1, y así sucesivamente, ¿verdad, chicos? Eso es cuando hay más resistencias que están en paralelo. Bueno, recordemos también, por favor, que cuando está en serie, ¿verdad? La corriente, la intensidad es la misma. Está dada en amperios. Recordemos, la intensidad son las de amperios, es la misma, y el voltaje se divide, ¿ok? Se divide. Por lo regular, voy a encontrar corriente, y voy a tener resistencia. Eso quiere decir que voy a tener que encontrar los voltajes. ¿Y por qué los voltajes? Porque lo que se divide es el voltaje, y recordemos que Kirchhoff, ¿verdad? Es simple y sencillamente sumar los voltajes y tiene que dar el voltaje total. Ahora, cuando están en paralelo, recordemos que es al revés, el voltaje es el mismo, ¿verdad, chicos? El voltaje es el mismo, y la corriente es la que se divide, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que yo, en la mayoría de problemas, voy a tener el voltaje y voy a tener la resistencia. Por consiguiente, tengo que encontrar la corriente. ¿Y por qué la corriente? Porque en paralelo la que se divide es la corriente, ¿verdad? Entonces, al sumar las corrientes que yo encuentro, debe de darme la corriente total. ¿Ok? Solo recordarles esas cuestiones, eso fue lo que ya vimos, lo que hemos practicado. Creo que les dejé un ejercicio, pero ya no pude revisarlo. De todos modos, ahorita me gustaría que, ¿cómo se llama esto? Quisiéramos uno y que me mandaran respuestas, que me enseñaran, para ver si ya lo están haciendo bien, aunque ya vi yo que Naomi ya lo hace bien. Ah, pero hoy que estamos ahí con Derek, no vamos a poder con los demás, porque de plano les dio huevitis, ¿sagudo? Y no se levantaron, ¿verdad, chicos? Entonces, les voy a poner un ejercicio, les voy un tiempecito para que lo hagan y me muestran, ya sea que me acerquen el cuaderno a la pantalla, o me manden sus resultados para verificar que esté bien, ¿verdad? Entonces, les voy a poner ahí en la pizarra un ejercicio, y voy a parar la grabación, porque nada me sirve grabar ahí un, ¿cómo se llama esto? Un silencio, ¿verdad, chicos? Entonces, lo voy a borrar acá. Borrar, wait bar. Wait bar es clear. Clear out. Trowets. Ahí estamos. Entonces, vamos a poner uno. Vamos a ver. Uno fácil, es solo para verificar que que lo estén haciendo bien, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Aquí le vamos a poner 80 voltios. Y le vamos a poner un kilovnio. Aquí le vamos a poner otro kilovnio. Y le vamos a poner 2 kilovnios. Y aquí le vamos a poner... 3 kilovnios. ¿Ok? ¿Podemos hacer ese, chicos? Por favor, solo déjenme. Voy a hacer lo que les dije. Voy a pausar la...